La influencia, pues, no solamente del ara, sino de la música popular latinoamericana. Contenido humano que ha llevado la música de nuestros cantores latinoamericanos para que la conozcamos. Defender esta canción es defender nuestro patrimonio cultural. Bienvenido a la segunda temporada del programa latinoamericano en televisión. Tiros vienen, tiros van, esta es la resaca de la capital, la que pasan en la televisión, la que inventa policías en acción, la que vive donde no se vive bien. La que baila cumbia, la que está cansada de beber, toda el agua turbia. Tiros vienen, tiros van, esta es la resaca de la capital, la limita el hedor de un riachuelo en descomposición. Esperan la hora de la acción, si faltan palabras, si quieres ver lo mejor, vení de madrugada. Tiros vienen, tiros van, y nos vemos en el mismo tiempo. Si no, como venís de madrugada, cuando la ciudad se va a dormir. Mírame cerca, mírame lejos, por donde quieras yo soy vos. Mírame fuerte, mírame feo, somos iguales vos y yo. Tiros vienen, tiros van Está en la resaca de la capital La que pasan en la televisión La que inventa policías en acción La que vive donde no se vive bien La que baila cumbia La que está cansada de beber Toda el agua turbia Tiros vienen, tiros van 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 Tiros vienen, tiros Mírame cerca, mírame lejos Por donde quieras yo soy vos Mírame fuerte, mírame feo Somos iguales vos y yo Saludos, ¿qué tal? Bienvenido a otra jornada de la canción Estamos aquí en el programa Latinoamérica A través de Vive el canal del Poder Popular Este programa Latinoamérica, como les decía en anteriores programas Nació hace 46 años, en 1969 Dos años antes había fallecido la folclorista más importante de Chile Precursora de la canción de contenido social Violeta Parra Por eso se nos ocurre Hoy presentarles Un video preparado por La producción de nuestro programa A quien vive Sobre Violeta Parra Como un homenaje A esta gran mujer Que hizo del arte Un modo de vida De hacer patria De dignificar nuestra nacionalidad latinoamericana Esa es Violeta Parra Poetiza, pintora, artesana Folclorista, arpellera Cantora de nuestro pueblo Entonces le dejo con este video Para homenajear a Violeta Parra En esta emisión del programa Latinoamérica Primero pido licencia para transportar la guitarra Después digo que fue Parra quien me donó la existencia Si me falta la locuencia para tejer el relato Me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo A ver si así deletreo con claridad mi retrato Violeta Parra nace en Chile en octubre de 1917 Autodidacta y una artista integral Que creció con nueve hermanos En medio de la pobreza A sus treinta y tantos Salió en busca de la canción popular Esa que los años se encargan de borrar De la memoria colectiva Ni la décima parte de los chilenos Reconocen su folclor Así que tengo que estar batallando Casi puerta por puerta Y ventana por ventana Violeta junto a su hijo Ángel Y su hermano Nicanor Viaja por los campos de Chile Con una grabadora, papel y lápiz Recopila cada uno de los detalles De los cultores del campo Y así narra ella misma Uno de sus encuentros Juan Leiva 85 años Chacarero, cantor y tocador De la comuna de las Barrancas, Santiago Es un anciano delgadísimo Erguido y uraño No quiere hablar con nadie Cuando le pedí que me enseñara sus cantos Me respondió Yo juré no volver a cantar más en mi vida Porque Dios me llevó mi netecita regalona Y la noche terrible que tuve que cantar pa' ella La tengo anudada en el pecho y la garganta Juan Leiva rompió sus juramentos Cuando le dije que la patria necesitaba sus cantos Por usted lo voy a hacer Violetita Que es la única que transmite a la opuesta Tomó la guitarra, la afinó Y tocó los primeros acordes Del acompañamiento del canto a lo divino A la modalidad de los cantores de Barranca Don Juan de Dios no pudo cantar Era verdad que tenía por su nieta Un nudo en la garganta Como en un gemido Le salieron las primeras palabras Ángel glorioso y bendito Que está sentado en lo alto Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Me están dando ganas de llorar a mí Lo que podemos hacer es por las manos que la emoción pasa Sí, es necesario Recorrió Europa en diversas oportunidades Con sus creaciones logró ser la primera latinoamericana en llegar al Louvre de París Dos matrimonios, cuatro hijos y un gran amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir a mi casa En su tiempo No se comprendió el valor de su trabajo La carpa que alzó imaginando hacer de ella la Universidad Nacional del Folclor No dio frutos Y en 1957 Decide emprender un nuevo viaje Este sin retorno Bueno, ella es Violeta Parra Desde Chile para el mundo Y le decimos para el mundo Porque fue la primera cantora Primera artista de América Latina y el Caribe Que se presenta en el Olimpia de París Y después viajar por diferentes países europeos Participar en diferentes festivales De la canción comprometida De la canción política En varias oportunidades Fue una representante de Chile En los festivales de la juventud y los estudiantes Que en los países socialistas Se han realizado a través de la historia después de la Segunda Guerra Mundial Violeta Parra es ejemplo de constancia Es ejemplo de esa canción que hay que llevarla por todos lados De investigar nuestra cultura Y eso es lo que hizo Por eso viajó por todo Chile Por la América Latina Y recorrió el mundo Y con ella homenajeamos a todos esos cantores Que andan llevando su mensaje Por los diferentes pueblos del mundo La cultura itinerante La cultura como modo de vida De lucha De hacer patria Como les decía al comienzo del programa Latinoamérica de hoy Y es por eso que hoy Tenemos como invitados especiales En nuestro programa A esta agrupación Hormigas negras Son de Argentina A veces son numerosos Otra vez es más simple Y llevan en su moral La canción de su pueblo Ese pueblo lejano argentino Y van acumulando letras Las experiencias De otras latitudes De otros pueblos Por eso en el CET Tenemos aquí En Latinoamérica En Vive El canal del poder popular Como integrantes hoy De Hormigas negras A Carlos Rivas De Venezuela Iván Tagarelli De la República Argentina Que diríamos Es el elemento oficial De Hormigas negras Bienvenido al programa Latinoamérica Iván Muchísimas gracias Un gusto que nos hayan invitado Muy agradecido Que bueno Y la música Y de adelante Ustedes la llevan por todos lados La llevamos por todos lados Hablale un poquito De eso a la gente Si Está muy relacionado también Al menos en nuestro caso Con todo este tema De Violeta Parra Porque a nosotros Bueno Ella nos influenció Obviamente como artista Súper completa Pero más que nada Nosotros rescatamos mucho de ella El tema de recopilación Que hizo de músicos Intinerante De manera intinerante Lo hizo Y autogestionando Con equipos Que en esa época Era muy complicado Eso fue una influencia Muy importante para nosotros Y a la hora De tomar la música Como una postura Ya más activa No solamente de tocar Y uno de los sueños nuestros Fue lograr hacer Una recopilación de músicos Bueno Que eso lo pudimos hacer Acá en Venezuela Armamos un estudio móvil Y con eso Recopilamos Hicimos nueve discos Grabamos En las montañas En Maracaibo También en el sur del lago Todo eso también Muy influenciado Por lo de Violeta Parra Porque ella fue Con su rudimentaria Grabadora De cinta Por diferentes pueblos Del sur de Chile Y también se involucró Con los pueblos Originarios Para ella Dar a conocer después Esa cultura Tan valiosa De nuestros Indígenas En el caso Del sur de Chile De los Mapuche Y es un trabajo Extraordinario Con respecto a eso Eso ustedes también Lo han realizado Decías aquí en Venezuela Y también en Argentina En Argentina No lo logramos Porque en realidad Nosotros Cuando salimos viajando Nosotros somos una Banda de música Itinerante O sea que Nos vamos desplazando De ciudades a ciudades En algunos lugares Nos quedamos más Fue el caso de Venezuela Que acá por eso Y también entramos Muchos integrantes Porque estuvimos en Colombia También Estuvimos en Colombia Hemos estado en Brasil Bolivia Perú Ecuador Chile No sé si me falta alguno Creo que no Y acá bueno En Venezuela Terminamos haciendo base Muchos de los músicos Son venezolanos Mi hijo nació acá en Venezuela Es como que acá Hacemos base Y nos movemos Para todos lados También rescatando Un poco eso De Violeta Parra Como que en esa época Aunque hoy también existen Pero había Tuve una movida así Muy comprometida Con la música De llevarlo A como de lugar Violeta Incluso el fin De ella Medio trágico También Tomando esa bandera La música Nosotros eso Lo respetamos Y fue una de las cosas Que tratamos de rescatar De ella Y por eso Somos una banda De música itinerante Que también realizamos Otros trabajos Esto que estamos Hiciendo de recopilación Y básicamente Una banda itinerante Tiene más facilidades Por ahí Que una banda Que está dedicada Más a festival Y nosotros creo Que podemos hablar Con razón de causa En eso Porque nosotros Tocamos muchos festivales En Argentina Tuvimos como una etapa Así Un poquito más Masiva Pero cuando empezamos A viajar A vender nosotros Nuestros propios discos Logramos tener Un control Que no teníamos Antes Nosotros Estabamos una productora Y nos decían Vendieron 200 discos En el año Nosotros teníamos Que aceptarlo Cuando empezamos A tocar en la calle Vendíamos 80 90 discos por día Entonces decíamos Hasta económicamente Era más factible Entonces Cuando vimos eso Estoy hablando 2008 Más o menos Fue que nos dimos cuenta De esa movida Fue que nos dedicamos Más profesionalmente A hacer Un show de calle A propósito De show de calle Y de recorrer los pueblos En la misma Argentina Hay otra experiencia Ya que hablamos De Violeta Parra Un admirador De ella Que es León Guieco Él hizo un trabajo De todos los pueblos De la República Argentina ¿Cómo se llamó Ese trabajo? Sí, se llamó De Ushuaia a la Quiaca Son dos discos Claro Un trabajo de recopilación También hermoso Y ahí participaban Artistas del pueblo Junto a él ¿No? Sí, sí Totalmente popular De cualquier región Sí, sí Trató de abarcar Todo el folclore Que es bastante rico El folclore argentino Tiene regiones Bien definidas Bueno, lo que es La Zamba La Chacarera La Tonán La región de Cuyo El Chamamén Misiones En el sur También muy influenciado Por la cultura mapuche Porque la Patagonia Argentina También es mapuche Y claro No reconoce fronteras No reconoce fronteras Los pueblos originarios Y él hizo ese trabajo De Ushuaia Que es la primera O la última ciudad Que depende Como lo veamos Hasta La Quiaca Un trabajo muy lindo Nosotros tocamos También con León Gieco Y con Santolaya En un homenaje Que se hizo en el 2006 A él En la legislatura De Mendoza Nos invitaron a tocar También es un exponente Para nosotros León Gieco ¿Y qué tal Esa experiencia? Fue muy linda Y en realidad No estaba planeado tocar Eso fue muy loco Porque convergíamos Varios músicos Ese día En el homenaje Y muchos de los músicos Que estaban Estuvieron todo el tiempo Como molestándolo En el camarín A León Gieco Le caían Le llevaban discos Y nosotros Tomamos la postura De no molestarlo Porque veíamos Que quería estar tranquilo Con su señor Y parece que él valoró eso Entonces dijo Bueno, queremos tocar un tema Con los hormigas negras Para mí realmente Uno de los ídolos Mío, León Gieco Nada más que no lo queríamos molestar Porque veíamos Y bueno Y justamente por eso Él nos llama Viene un productor Y dice Bueno, quieren tocar un tema Con ustedes Y fue sacarlo ahí rápido El tema Y no sabíamos Y se nos dio Esa fue bellísimo Para mí Que yo lo vengo Escuchando desde chico Mi papá lo escuchaba mucho A León Gieco Y yo lo escucho de siempre Y sigue siendo joven Sigue siendo Maestro Sí, señor Bueno, mira Iván A hormigas negras Se le van incorporando Músicos En ese trayecto Que hacen por todos lados Y veo que Esta noche O esta mañana Al mediodía Donde sea Que se transmite este programa Aparece un músico venezolano Junto a hormigas negras Que es Carlos Rivas A quien le damos la bienvenida ¿Qué tal? Bienvenido a Latinoamérica Gracias a ustedes Por habernos invitado Y para nosotros Es importante Tener esta oportunidad De estar aquí También eres un músico Itinerante Sí, también Músico de la calle De los autobuses Y bueno Ahora con las hormigas negras Una orquesta Que camina por toda Latinoamérica Ah, y tú recientemente Hiciste un viaje Por los países del sur Sí Cuéntale a la gente Cómo fue esa experiencia También Vivir Increíble En Bolivia Ecuador En Brasil Pues la verdad es Bueno, algo muy distinto A lo que yo estaba acostumbrado a ver Bolivia Ecuador Brasil Perú Y La música itinerante O la música que nosotros hacíamos Fue bien recibida Y ha sido bien recibida En todas partes Y Para nosotros fue increíble Sobre todo en Ecuador Tuvimos la oportunidad De tocar en la asamblea nacional Hicimos un concierto Y La gente Nos abrazó La gente de Ecuador Y Y bueno Disfrutamos muchísimo Todo eso La sierra Lo que fue la costa Bolivia Perú Toda su cultura De eso nos alimentamos también Cuando viajamos De De Toda la De la cultura Que podemos ver Que podemos experimentar Nosotros damos la nuestra Y también recibimos la que Está en ese momento Y cuando se daban cuenta Que ustedes venían de Venezuela Con mayor razón ¿No? Sí La gente tiene algo Como que con Venezuela ¿No? Desde que Chávez Como que Se montó aquí De presidente Pues en toda Venezuela En todo el mundo Ha retumbado mucho Venezuela Y cuando llegamos A un lugar Venezolanos Y todo el mundo Quería saber de Venezuela Y preguntándonos Pues la gente Muy interesada Es verdad Qué bueno Bueno Vamos a escuchar Algo de música De hormigas negras De lo que han preparado Para el programa Latinoamérica Así que nos disponemos A escuchar A estos músicos De la calle A estos músicos Itinerantes De festivales Y de investigación De lo que son Nuestras raíces Conferir Y de las selecciones De la calle Soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Yo soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Yo soy la cosa que la gente niega La herida que no para de sangrar Un prototipo de los barrios pobres Un elemento socio marginal ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía Y el consejo de la seguridad Y aunque no escuche lo que te digo Soy un reflejo de tu enfermedad Soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Yo soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Salgo en la radio Salgo en la tele Soy más famoso que Milta Legrán Y aunque no escuche lo que te digo Soy un reflejo de tu enfermedad Yo soy la cosa que la gente niega La herida que no para de sangrar Un prototipo de los barrios pobres Un elemento socio marginal Soy del tercer mundo Soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Yo soy del tercer mundo Y busco mi rumbo Y busco mi rumbo Bueno, vamos a invitar a dos amigos Amigas y amigos La señorita Milagro, Mili Desde Buenos Aires, Argentina Y al señor Carlos Sánchez Desde Barquisimeto Bien water, muchacho Dice así esto 1, 2, 3, 4 Música 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 La niña de Chocolaté Música La más dulce de Manaus Música La piedrita más preciosa Música Que todos quieren comprar Música Carita de luna nueva Música Florcita del pedregal Música La más bonita del mundo Música La que no sabe llorar Música La niña de chocolate Música La más dulce de Manaus Música 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 No te vayan a matar Música 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 No te vayan a matar No te vayan a matar La más dulce de Manaus Rocío de madrugada No te vayan a matar 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 Pirela, tiene 80 y largos años, del sur del lago de Maracaibo, en Palmarito más específicamente. Ella hace canciones históricas que contaban cómo era Palmarito antes, cuando incluso pertenecía a Mérida, claro, porque ahora pertenece a Mérida, cuando pertenecía a Maracaibo. Y canciones que hablaban de cuando no había electricidad ahí, nada, y esa señora no había grabado nunca. Nosotros fue la primera vez, de hecho, nosotros le damos a elegir que le pongan el nombre al disco y ella le puso Mi Sueño Realizado. Le puso como nombre al disco, eso está en SoundCloud. Yo le recomiendo mucho escuchar a esa señora. Y bueno, hicimos nueve discos. ¿Dónde se encuentra? En SoundCloud, buscando Hormigas Negras, el trabajo de Por la Tierra. Hay una página de Facebook también de Hormigas Negras por la Tierra, que es de todo ese trabajo que hemos hecho de recopilación de músicos, de compositores. Constantemente ustedes cantando en la calle, en escenarios, chicos, grandes, en todas partes, Hormigas Negras. Yo lo he visto en festivales acá, importantes. En Argentina ustedes no han participado en el festival Cosquín, que se realiza en Córdoba cada año. Sí, sí. Participamos en el 2005 y en el 2007, creo que fue. Allá participamos en varios festivales. Porque es un festival muy importante. El escenario central lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui. Y ahí han desfilado de Mercedes Sosa, el propio Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní, todos los grupos, los chachaleros. Cafrune. Ahí nació Soledad Pastor Ute. Claro, ahí sale. Claro, lo que son revelación. Después, como se hizo muy conocido ese festival, se hizo el festival Cosquín Rock, que eso ya no sé cuánto tendrá de año de edición, debe tener unos 15, 20 años tal vez, porque el Cosquín Folklore tiene mucho más. Y en ese es el que hemos participado nosotros. ¿Han participado ustedes? Cosquín Rock, sí. Un festival muy grande, sí. ¿Y cómo ha sido el público que los ha recibido? Sí. Porque usted es una agrupación distinta a lo habitual de ellos, ¿no? Es que lo que pasa es que en el Cosquín Rock vienen bandas de todo el país y ahora incluso creo que lo están haciendo muy internacional. Nosotros nos fue bien ahí. El tema que, cuando te contaba recién, toda esta cuestión de los festivales que tocábamos mucho, nos terminó como enamorando más el tema de la calle. Porque bueno, el festival también es muy bueno para uno que se conozca y todo. Que se yo, porque eso siempre se filma, se transmite. No, pero adicionalmente a ese festival también se canta en la calle. Y se canta, sí, sí, sí. Es que empezó así como un festival. Lo que pasa es que si soy un monstruo tan grande que da una cuestión con toda una infraestructura. O sea, se canta en todo el pueblo realmente. Son las peñas las que se hacen. Exacto. A mí lo que me gusta es Cosquín eso. Las peñas que en cualquier esquina usted se va a encontrar. Ah, sí, porque César Isera tenía una peña y allí cantó por primera vez a los 15 años Soledad Pastoruti. Por eso yo decía que nació en Cosquín. Sí, sí, sí. Bueno, hay peñas de todo. Daniel Altamirano también tocamos, una de las peñas de Daniel Altamirano que también es un músico de Mendoza. No, así es lindo ese festival. Qué bueno. Carlos, ¿qué otras actuaciones tuviste por ahí paseándote por Latinoamérica? Actuaciones. Tuvimos demasiadas actuaciones, la verdad. Nosotros, como te dije, somos una banda que tocamos en la calle y cualquier... En las plazas. En las plazas, cualquier esquina la transformamos en un escenario para la calle. Y, pues bueno, el país Colombia fue increíble, la verdad. Un país demasiado hermoso. Nos recibieron con mucho cariño. Como te dije, Ecuador, Perú, Bolivia, son lugares excelentes. Y de verdad, pues nos fue bien en todas partes. En todas partes nos fue muy bien. Fuimos muy bien recibidos y, bueno, muchas experiencias lindas que tenemos, la verdad. De la calle, los colectivos, en todas partes. Colectivos, gente que vive en la calle y se hicieron amigos de nosotros, nos contaban sus historias, familias, personas del día a día que se conectaban con esa energía que nosotros estábamos dando en ese momento. Generalmente música venezolana, ¿no? Sí, a veces. Cuando tocábamos con la banda eran canciones de la banda, pero cuando tocábamos aparte nosotros, como en los buses, sí, por lo menos yo con otros integrantes venezolanos tocábamos mucho golpe tocuyano, música venezolana y a la gente le encantó. Por lo menos en Bolivia la gente quedaba así, a todos les encantaba. Y, bueno, para nosotros fue excelente. Aparte de viajar con la banda, poder llevar nuestra música, la de nuestra tierra a otras partes, que la conocieran donde no la conocen. Muy bien. Hormigas Negras se agranda, se achica para hacer su música. De repente tú estás con tus hermanos también. Sí, son dos hermanos más. Sí, es un grupo que tiene formaciones que van cambiando todo el tiempo, depende de dónde nos vamos quedando. Nosotros cuando llegamos a Venezuela éramos todos argentinos y se volvieron la mitad, quedamos cuatro. Y ahí fue que entraron los chicos y ellos ya llevan cinco años, ¿no? Cinco años con nosotros. O sea, llevamos cinco años juntos con varios de los venezolanos. Y es así. Nosotros tenemos la cabeza muy abierta y las puertas abiertas para que entre la gente y se vaya cuando quiera. No tenemos así como un esquema. Tenés que entrar y hasta tanto. Nosotros es muy libre. Si querés estar hasta que uno se sienta cómodo, porque lo vemos como un colectivo de trabajo, más que como una banda de rock, así con la estética y los conceptos que maneja una banda de rock. Nosotros hemos cambiado de cantante muchas veces. ¿Y qué instrumentos ejecutan para hacer la música? Tiene batería, acordeón, bajo, guitarra eléctrica, cuatro, charrasca, trombón. ¿Me olvidó algo? No, no. A veces saxo, trompeta, todo. Ah, ese video saxo y trompeta. La línea de los vientos. Y en eso de caminar por nuestra América, ¿se han encontrado con otras bandas parecidas que hagan el trabajo igual? Sí, sí, sí. De hecho, ahora cuando veníamos para el programa con los chicos, nos mostraron una banda chilena que se llama Anarquía Tropical, que parece que son como 15 chamos tocando en la calle, también ya con una cuestión más electrónica. Hay mucha gente haciendo y buenas propuestas en la calle. Te sorprende, porque se ven cosas... Pasa que cuando uno encuentra ya el trabajo de la calle así de manera profesional, se da cuenta que puede vivir de eso. Entonces le dedica el tiempo que se merece, porque está abocado totalmente a eso. Entonces uno trata de profesionalizar el show de calle. Nosotros, por ejemplo, en la calle le agregamos mucho el clown, el humor. Claro. Primero porque lo vimos que servía mucho a la hora de pasar la gorra y después porque también es muy divertido esa improvisación que se puede armar desde el humor con la gente ahí que está viendo un show de música y también de repente aparece alguna situación muy teatrera. Todo eso lo trabajamos muchísimo. Nosotros durante muchos años trabajando como ensayar la música, también armar los números de humor y en el que participan todos los músicos. Entonces es muy creativo la calle y por lo tanto hay grupos también muy creativos. En la calle te encontrás gente que mete malabares, clowns, gente totalmente disfrazada de payasos haciendo funciones muy, muy, muy bien puestas. Que en cualquier festival la pondría y vos decís, no. Bueno, Manu Chau, ellos empezaron también Mano Negra, eran todos músicos de calle, así para que teníamos menos ni idea. En Francia. Claro, en Francia, exactamente. Y eso hasta el día de hoy siempre se encuentra. En Chile me sorprendió mucho ahora, yo no había ido nunca a trabajar. Yo estuve ahora hace dos meses, más o menos allá, tres meses. Y muchísimos músicos de calle, muy organizados entre ellos, muy buenos músicos. La idea es inundar de música por todos lados, ¿no? La gente a veces anda amargada. Hay que alegrarle. Claro, y la magia que tiene la música itinerante hacia en la calle es que las personas van caminando y no esperan ver a una banda en la calle. Entonces eso también es el impacto social de ellos. Vos le das a la calle el trasfondo que tienen que tener, porque si no la calle es un ámbito que es de compra. La gente va a comprar o va a hacer un trámite. Y no, la calle también tiene que ser un ámbito de encuentro, donde uno puede pararse con un niño a ver un show. Por eso para nosotros la música y cualquier tipo de actividad en las calles es muy importante y a su vez es muy loco, muy contradictorio esto, porque también es muy perseguida. Cuesta mucho hacer música en las calles sin tener algún problema, generalmente con la policía o con algunas leyes que por ahí pueden haber en distintos lugares, en distintos países. Pero últimamente ha variado eso sobre todos los países de nuestra América, de gobiernos progresistas, donde se le ha dado tanta importancia a la cultura, porque ustedes han estado en Ecuador, en Brasil, tú estuviste en Bolivia. Es otro el ambiente que antes, que eran perseguidos los cantantes de la calle. Sí, lo sé, antes que metían presos y todo. Exacto. Pero hasta el día de hoy todavía nosotros creemos... Creemos que faltan porque, por ejemplo, en Ecuador, nosotros justo cuando fuimos era la época del aniversario de Ecuador y fue buenísimo, podíamos tocar en cualquier lado. Pero después se acabó la fiesta de Quito y empezó como una persecución de que no se podía tocar en ningún lado. Y es muy triste eso porque, más cuando son de gobiernos que tienen que apoyar esto. Pero lo mismo sí hay un cambio. Por ejemplo, nosotros ahora en Argentina tuvimos un año de lucha y se logró en Mendoza, que es la única ciudad ahora de Sudamérica donde los mismos músicos callejeros nos autorregularon. Se han organizado. Y nos autorregulamos. Está liberado para que haya cualquier actividad artística. Se logró. Fue un año de lucha, así, marcha, con todos los medios de comunicación que apoyaron también mucho esa movida. Y se logró. Los músicos se autorregulan. Decidimos a dónde vamos a tocar, qué día, en qué lugar, en qué horario, que no molesten a los vecinos. Y bueno, fue un año de pelea, pero se logró. En esos normes y todo. Ahora, ¿qué mensaje tú podrías dar a través de Vive, el canal del Poder Popular, con respecto a esto? Que lo dejen trabajar tranquilos, que se incorpore más gente a la música. Yo creo que el mensaje de eso, sí, a los músicos que se incorporen a esta movida de salir a las calles porque a nuestro modo de ver y nos resultó hasta económicamente. Y sí, y por ahí a los funcionarios, del color que sean, que no solamente no perseguirlos, sino que incluso apoyar que hayan... En Caracas se hace una cosa linda, ¿cómo se llamaba? Sí, en Sabana Grande. Que fue ese festival que tocábamos, que era de calle. Y después ocupaban todas las calles, música así, por todas las calles en distintos puntos. Bueno, pero que eso se tiene que hacer permanentemente porque la música no molesta realmente. Lo que genera en la calle es un ámbito de encuentro, que es lo que tiene que ser la calle, no solamente un ámbito de compra. Yo le diría eso nomás que no somos delincuentes. Las demás humanas las calles. Claro, las demás humanas no son delincuentes, ni los músicos, ni los mimos, ni los clowns. No se debe de perseguir. Al contrario, yo creo que eso incentiva a mucha gente, a niños también, ver, de meterse en alguna actividad artística ya reditablemente. O sea, sería muy bello para mí que las calles estuvieran inundadas de arte en general. Así es. Bueno, muchas gracias a Carlos Rivas e Iván Tagarelli, de la Argentina, Venezuela, de Hormigas Negras, por haber estado en el programa Latinoamérica. Y, bueno, nosotros ya estamos despidiendo otra emisión del programa Latinoamérica, segunda temporada, a través de Vive, el canal del Poder Popular. Cada vez una manifestación artística, cultural, interesante. Así es que siempre sintonicen el programa Latinoamérica. Hasta la próxima y nos vamos con más de Hormigas Negras. Trabajas Negras Negras Negras. Información de mentiras De todos los colores mentiras Listas para consumir La radio, televisión y los diarios Todos nos venden mentiras Listas para consumir Nos dicen cómo hay que pensar Y ponen la moda de hoy La mentira en bandeja de plata La silver, televisión Enseñan a competir Enseñan a desconfiar Y a los niñitos del mundo Los preparan pa' matar Mentiras, información de mentiras De todos los colores mentiras Listas para consumir Nos venden un mundo feliz Un mundo alejado de vos El pan y el circo romano Es la nueva religión Mentiras, información de mentiras De todos los colores mentiras Listas para consumir ¡Dale! Mentiras 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video